¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy estamos en un set lleno de color, lleno de globos, de diversión y vamos a aprender a trabajar algo muy muy especial para toda esa época que viene de Navidad. Muchas veces no tenemos el arbolito de Navidad y eso no tiene por qué ser un impedimento. Simplemente hoy vamos a trabajar un árbol en globos para tenerlo en esos espacios donde a veces no lo podemos tener. Aquí están los materiales. La Navidad es una época llena de color, lleno de brillo, de alegría. Por supuesto queremos decorar nuestro hogar y todos esos espacios, pero a veces el presupuesto no nos da para hecho. Por eso hoy vamos a trabajar este árbol de Navidad en globos que es muy económico, muy lindo y además se va a ver y va a ser el centro de atracción de todas las visitas y de todas las personas que lleguen a nuestra casa. Sin más preámbulos vamos a empezar a trabajar para lo que vamos a necesitar, globos R12 en verde. Recuerde que vamos a inflar, vamos a hacer dos quintetos que nos queden uno más pequeño que el otro. Vamos a trabajar primero los más grandes y siempre vamos a tratar de anudar dos. Vamos a que nos queden iguales y vamos a trabajar de a dos. Nuevamente. Y vamos a calibrar. Iguales. Y amarramos. Como vamos a trabajar quintetos, uno de estos nos va a servir de apoyo para un tercero. Y vamos a amarrar. Recuerden, metemos uno dentro del otro. Uno y dos. Vamos a dejarlo a un lado. Ahora vamos a hacer otro quinteto un poco más pequeño. ¡Vamos! Pueden trabajar con sus calibradores si los tienen a la mano. En caso de que no sea así, vamos a trabajar como lo estamos haciendo acá. Vamos a ir midiendo uno por uno. Y vamos a hacer nuestro globo para hacer el quinteto. Medimos. Y amarramos. Introducimos uno dentro del otro. Ya tenemos nuestro segundo quinteto. Estos dos quintetos iniciales los hicimos con R12. Vamos a trabajar dos quintetos más y los vamos a trabajar en R9. También uno más pequeño que otro. Vamos a hacer un amarre. Y vamos a hacer nuestro primer quinteto de R9. Voy a medir. Amarramos. Amarramos. Y juntamos. Así. Ya tenemos tres quintetos. Vamos a hacer el otro. Más pequeño que el anterior. Así. Vamos a amarrar. Vamos a amarrar. Así. Vamos a amarrar. Aquí. Y para hacer nuestro quinteto, vamos a hacer con uno más. Calibramos y amarramos. Y amarramos. Vamos a poner el otro para tener nuestro quinteto. Perfecto. Ya tenemos los cuatro quintetos que vamos a utilizar. Ahora, lo que voy a hacer es hacer un trigo y vamos a hacer un globo individual. Todos los tamaños que estamos manejando son uno más pequeño que el anterior. Recuerden tener en cuenta las medidas para que cuando ustedes vayan a hacer el ensamble sea perfecto. Un tercio. Y por último, un globo pequeño que va a ser la punta de nuestro árbol. Voy a poner mi inflador por acá y voy a empezar a armar. Para esto, voy a acomodar mis globos en esta parte. Voy a poner mi primer quinteto. Y con un globo mil figuras voy a empezar a amarrar. Acomodo el centro. Anudo. Y voy a traer el segundo quinteto. Recuerden que tenemos tamaños diferentes. Entonces, este tiene que ser más pequeño que el anterior para que vaya dando la forma del árbol de Navidad. Doy dos vueltas sobre cada uno. Y acomodo al centro. Traigo el siguiente. Voy a ampliar. Y voy a darle dos vueltas a cada uno. Vamos a poner en esta parte para que podamos trabajar. Voy a traer mi siguiente quinteto y el tercio. Este es el que va a seguir y va a continuar aquí. Vamos a poner, jalamos. Voy a traer el tercio. Lo voy a poner en la punta. Y en la parte de arriba lo que voy a hacer es, con un globito pequeño que hice, simplemente lo voy a amarrar con la punta de cualquiera de mis globos. Y lo voy a llevar a la punta. Aquí ya tengo la estructura de mi árbol. Tenemos que ponerle una base. Para esa base vamos a utilizar cinco globos R9 rojos. Y vamos a inflarlos. A un tamaño intermedio, porque solamente es para la base. Acomodamos el aire. Amarramos. Y vamos a darle una bonita base de un color diferente. Voy a amarrar. Y ya tengo mi quinteto. Voy a abrir. Voy a darle la vuelta. y en esta parte voy a acomodar y voy a anudar mi quinteto final. Con este lo que voy a hacer es darle un poco de color a la base de mi árbol. Recuerden siempre para este tipo de trabajos vamos a utilizar un globo de agua para darle peso al fondo y que se sostenga mejor. En este caso no lo estoy poniendo, pero ustedes lo pueden utilizar. Voy a dejar mi árbol acá y voy a empezar a hacer, a poner pequeños detalles. Voy a tomar globos R6, en este caso utilicé un verde más fuerte y lo que voy a hacer es con amarillo y verde voy a empezar a llenar los huequitos de mi árbol haciendo la simulación de bolitas de navidad. Voy a inflar cinco amarillas, cinco verdes y algunas rojas. Voy a empezar a llenar los huequitos de navidad. Voy a inflar de varios colores, ustedes pueden utilizar de todos los colores que quieran, doradas, plateadas, verdes, rojas, azules. Recuerden que la navidad es de muchos colores. Para pegarlas me voy a apoyar de mi pegante para globos. Listo. Ya tengo aquí mis bolitas de navidad. Voy a retirarles los excesos y voy a empezar a pegarlas de forma... Siempre pongo primero el pegante, trato de que se sostenga o le pido el favor a alguien que me ayude. Voy a retirar los excesos. Aquí es muy importante retirar los excesos para que podamos hacer unos pegues correctos. Y vamos a empezar a ubicar en los huequitos nuestras bolitas de navidad. No necesitamos que tengan un orden específico ni un diseño determinado. Vamos a ir poniendo de a poquito para decorar nuestro árbol. Vamos a ir buscando esos espacios. Donde podamos poner nuestras bolitas de navidad. Vamos a ubicar las amarillas también. La idea es que nuestro árbol nos quede muy colorido. Si tenemos en cuenta los espacios donde estamos poniendo nuestros globos, va a quedar un arbolito lleno de colores diferentes. Vamos a poner uno por este lado, otro por este lado. Y vamos a poner nuestro último globito para empezar a hacer la estrellita. Listo. Por aquí vamos a ver dónde nos falta. Ok, perfecto. Ahora lo que yo voy a tratar de hacer es vamos a trabajar nuestra estrella. ¿Cómo la voy a hacer? Voy a trabajar un globo mil figuras en color dorado. Y vamos a tejer una estrella. Para eso iniciamos con una salchicha pequeña, una burbuja y la vamos a volver pellizco. Así. Vamos a repetir esto cinco veces. Si no nos alcanza un solo globo, simplemente adicionamos otro. Vamos acomodando el aire. Vamos acomodando el aire. La forma de nuestra estrella depende de para dónde movamos los pellizcos. Por eso siempre es importante que los pellizcos estén correctamente hechos. Aquí ya tenemos uno, dos, tres y vamos para la cuarta punta de nuestra estrella. Como no nos alcanzó con un solo globo, vamos a hacerlo con otro adicional. Voy inicialmente a hacer un pellizco. Y este pellizco lo voy a traer a esta punta y con la otra puntica voy a amarrar. Recuerden que el éxito de nuestra estrella está en que los pellizcos estén direccionados al lugar correcto. Tenemos una, dos, tres, cuatro. Vamos a terminar la última punta de nuestra estrella. Cuando hago mi último pellizco, Es importante primero medir y cerrar. En este momento yo voy a empezar a acomodar mis pellizcos a donde yo los necesito. Por ejemplo, aquí tiene que bajar y este tiene que subir. Entonces, lo que yo hago es acomodarlo para que vaya hacia donde yo necesito. Al igual esta que es la última. Aquí retiro el aire. Voy a amarrar. Y sencillamente lo que yo voy a hacer es acomodar mi pellizco para que la estrella quede para donde yo la necesito. En este caso, hacia adentro. Aquí se soltó. Lo vamos a volver a hacer. Hacia adentro. Hacia adentro. Todas mis pétalos hacia adentro. Los pellizcos internos son los que me van a dar la forma de la estrellita. Acomodo. Y esta estrellita va a venir a la punta de mi árbol. Voy a traer un poco de pegante. Aplico. Voy a acomodar muy bien mi estrella. Y la voy a pegar para que ella le dé un toque bonito a mi árbol de Navidad. Tiene que ser muy bien pegadita. La tengo que sostener muy bien para que ella se pegue muy bien y mi árbol quede de esta manera. Así hemos terminado nuestro árbol de Navidad. Espero les haya gustado muchísimo. Que lo hagan. Que me envíen, por supuesto, sus fotos. Recuerden que me encuentran en Facebook como Diversiones American Eventos. Se pueden comunicar conmigo al 321-341-0174. Y no olviden visitar nuestro canal en YouTube, Hogar TV Channel. Muchas más manualidades para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.